Y que pensabas Yo de verdad te quise bien Y tu jugabas Destruías a mi amor Claro que duele Y esa es mi gran razón Para alejarme Y de que sepas corazón Que así como soy bueno para amar Tengo especialidad en olvidar Te juro que te vas a arrepentir A este corazón no valorar Así como tu cuerpo disfruté En otros bares yo navegaré Es la mejor manera de borrar El daño que me acabas de causar Y así como sufrí Que así te toque llorar Claro que duele Y esa es mi gran razón Para alejarme Y de que sepas corazón Que así como soy bueno para amar Tengo especialidad en olvidar Te juro que te vas a arrepentir A este corazón no valorar Así como tu cuerpo disfruté Así como tu cuerpo disfruté En otros bares yo navegaré Es la mejor manera de borrar El daño que me acabas de causar Y así como sufrir Que así te toque llorar Música 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 Música